Se está investigando en estos 10 meses, poco y nada se hizo. Este último dos meses, con la doctora Nancy Arón, se tomó otro rumbo. Se hicieron muchas averiguaciones, muchos estudios, muchas pericias. Ella ya lo tiene, todo ese instrumento, todo ese material. Seguramente le está siendo evaluado. Y bueno, la intención es llamarlo a cambio en cargo antes del fin de año y que quede imputado, porque está demostrado con todo lo que se hizo de la negligencia de esta empresa, ¿no? El Día de la Madre para mí es por todos los días. Es esperarlo, esperarlo que vuelva, es como si estuviese de viaje. No, no, no hay palabras. Yo a veces le digo a todo el mundo, le digo, que no te pase. Es una cosa que me levanto pensando, ¿qué podía haber hecho yo? ¿Para qué no pasaba? ¿Qué podía haber hecho yo? Los he criado, son seis. Los he criado que no pongan en la calle, que no tomen, que estudien, que es la única herencia que le dejan los padres a los hijos, el estudio. Juan Cruz era un chico muy respetuoso, muy educado. Y bueno, el que te pase así, porque esta gente que uno los ha votado, la gente los ha elegido por lo menos para cuidar a la gente de Bahía Blanca, lo único que le importa son los intereses que le dejan por atrás. Espero, espero que me escuche Dios, por medio de Juan, que bueno, que se llegue a terminar esto, porque esto todos los días es una lucha, yo quiero que descansar, que descanse Juan Cruz y descansa. Este, en uno, en este año uno se ha tenido que reinventarse un montón de veces, día a día, y no fue fácil, no fue fácil.